Hola, 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 hola. En Padrón, ahora yo estoy contento, yo esperaba que los clientes se hicieran muy complicados. Trabajamos muchísimo y ya no sabéis, había en el 2007 cinco listas, en esta hay tres votos que eran claros del... Opino. A ver, Marilita, ¿qué vamos a hacer? No sé, por un poquito, no sé una palabra. Nosotros solo pudimos coger otros dos, pero bueno, un para capturar. En los nubes como 66% casi, bueno, que me fastidien los otros, vale, pero, por favor, al día no me quieren los nubes, que son tantas que yo. Si yo nada sé, teñen la juventud, teñen fidelidad. Se iba por las asociaciones juveniles, hacían la calle 100 mil euros para una fiesta.